Súbditos de mierda, así es, el escorpión del volante está de regreso y ahí tenemos a un pinche puto, se llama Chumal Torre ¿Qué traza pinche Chumal? Gracias mi público hermoso, lleno está el carro hoy A huevos, sí, no, la gente como el papa, güey Exacto, exacto, nos abrimos paso, muchas gracias Más gente que Trump, por lo menos Por lo menos, sí, por lo menos ni pelada Ahí está, mira Ahí está, mira Gracias, gracias Muchas gracias, que estuvo muy bien Muchas gracias por tus aplausos Rápido el apoyo ¿Cómo estás pinche Chum? Muy bien, güey, muy bien Estoy muy contento, güey, estoy muy, muy contento Ah, qué raro Ya hemos estado de pinche años Ah, sí, que te fuiste de pinche huevón, ¿no, güey? Que me mandaste a la chingada tu pinche contenido por el YouTube, güey Un mes, güey, un pinche Para irte con Televisa No mames Es que la verdad, la neta es que siempre acabando temporada, todo el equipo acaba súper fregado, güey, o sea, ya ¿Cómo que acabando temporada, pendejo? Son noticias, no hay temporadas, cabrón Bueno, yo sí hago temporada, güey Las noticias salen diario No son noticias, güey, yo soy un show de comedia y noticias, güey, entonces Ah, el pedo es que siempre que nos vamos pasa un cagadero Justo cuando nos fuimos, le metieron los fregazos a esta Ana Guevara Trump gana ¿Quién iba a pensar que ese día se dieran a conocer las elecciones, no? No, 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 no No mames, pinche chumero Estuvo cabrón Estuvo cabrón Acéptalo ¿Cómo está tu pedo, güey? Sígas en el tutú Ya nada más estás con los Becho Ocho ¿Cómo se llama tu pinche canal? Ah, sí, esa chingadera, güey Ah, chingadera, güey Ah, chingadera, sí lo has escuchado, ¿no? Hacen Game of Thrones Sí Yo veo porno en las noches Ah, chingadera Güey, pues es que hay que tener más... Hay temporadas y hay que descansar No, mejor di que no te soportaban los del Chabelo No, eso, eso, ahí te va, güey Y eso dijo un chingo HBO El Chabelo Échamelos Eso lo dijo un chingo de prensa, güey Nos pasó que así el Universal y los periódicos de Corren a Chumel porque se puso diva Por puto Ajá, güey, así de Pidió un chingo de varo, así Güey, y ya tenemos la segunda temporada cocinada, güey Y a la gente... Bueno, la prensa más bien diciendo Este güey ya no va a regresar porque Dijo demasiadas cosas del presidente Y la verdad no es cierto Te quieren un chingo de la prensa en México, ¿no? Los periodistas de la vieja guardia Un beso a la prensa de la vieja guardia No, mames Siempre checan sus notas Y ellos nunca se equivocan No, jamás No, güey Y ya están viendo que los periódicos están a punto de desaparecer Dicen, no pinches mames, güey Es que aquí el pedo, güey, es que ya no puedes hablar mal Ni bien ni mal de nadie Exacto Porque cuando hablas bien de alguien es que te pagó Y cuando hablas mal de alguien es que te pagó la competencia para hablar más de alguien Me dijeronlo otra vez, ahí te va Ramera del sistema, güey Esa es la de este mes Eres la puta La puta del sistema Hago una nota de SDP Noticias que sé que me pagarán Chécate 50 mil dólares por dar una nota Partidos políticos Si pagan 50 mil dólares Ahí está mi Twitter, por favor, lo acepto Está en chingón Hasta tu clave interbanquera Exacto Aquí están mis datos bancarios para que depositen 50 mil dólares por dos minutos No, mames, está cabrón, güey No, mames Ni tienes visitas, güey Qué pendejos serían Porque fuerte el sol El mejor martillista de México Inpercable señores, inpercable Me salió los provincianos Te va, güey Pinta a tu madre, pendejo Cállate ¡VEMOS! Vente a tu puta madre PINCHES SECUESTRADORES DE MIERDA ¡JUELA, RICO MASTA! ¡JUELA, RICO SISO, SU PUNTRE! ¡JUELA, RICO SISO, SU PUTO! ¡JUELA, JUELA, JUELA! ¡JUELA, JUELA, VIJA! Qué linda Me voy a hacer mujer Cuando te vea ¡JUELA, JUELA! ¡JUELA! ¿La noche son esas ¡JUELA! 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 ¿A poco no te dabas a medina? ¡A peladísima, güey! A ver, ¿a qué te dabas así? Mexicanas Mexicanas, así Que digas, a ver Me estás viendo ahorita Pinche András de Garreta Me gustan tus conocimientos en finanzas Exacto Y además tus nalgas Yo tengo un crush de toda la vida Con Natalia La Furcada, güey Toda la vida, güey Toda la vida me ha gustado esa morra, güey Si dejamos de dar mordida El pinche chota va a dejar de pedir mordida, güey ¿Eso qué deriva, güey? En que, güey, pues no le estaba dando, güey El vato va a pedir un aumento Súper bien merecido, güey Y entonces crecen las cosas Desde lo civil, güey O sea No, hombre Me gustan tus cuentos de hadas, güey No, güey Seguramente el policía le va a decir Al pinche pendejo, al supervisor Súbame el sueldo Y el pendejo del supervisor sí Ya no me des de tus mordidas No, exacto El pedo es que no le van a... Que es el güey que les tira mal pedo En el internet No es cierto, no es cierto No es cierto Se lo juro que yo soy súper respetuoso de la autoridad Ve nomás, humel ¿A quién le crees más? ¿Quién esconde la cara? Aquí le esconde la cara, señorita Aquí le esconde la cara Nos vemos, oficial Te faltan huevos para decírselos No sé, su pinche jeta, güey El divo de Juárez, señores y señores En paz descansen En el cielo, nuestro David Bowie Tu paisano Tu paisano, güey Es que me vas a abandonar Y sé muy bien ¿Por quién lo haces? ¡Ajá! Es que no quiste Más problemas con tu requete cochino, amor Se ve un tonto que te quiere Se enamoró De ti ¡Ay! ¡Échale pinche, Wanda! ¡Échale con tu tamarra! ¡Échale con el lito! ¡Échale con la guapa! ¡Échale todo! Lo que creo es esto, mira, güey Y hasta tú lo estás haciendo Un contenido independiente Como el que tienes en este canal Esto a madre Ni siquiera lo pasan en la tele, güey Vaya, es un chico para venderla, güey No lo pasan en medios nacionales, güey ¿Qué haces? Exacto Y tú como que eres un güey De la cúpula del poder Illuminati, güey Costeas ese tipo de programas Y de repente está ahí, güey Con la calidad que tú quieres, güey Y de repente entrevistas a gente súper verguísima, güey Y tengo mis excepciones Exacto Y pasan estos días, güey Que no contesto a nadie, güey Exacto Pero, y la parte Yo confío mucho en ese pedo O sea, confío mucho como en el otro México O sea Cámara, te la compro a esa, güey Porque nadie hubiera pensado Que los pinches youtubers de mierda, güey Que también hasta entre los perros hay razas, güey Iban a trascender Y romperle su puta madre A todos los pinches medios tradicionales Y ahora, también es como defender no tanto como al internet Que es el salvaguarda de la comunicación También existe el sabadazo del internet Que es el reto de los 10 bombones en la boca O sea, también pasa eso O sea, es como ¿Cómo empezó el pedo, güey? Cuando tú pudieras hacer pinches noticias O sea ¿Sí te imaginaste que iba a trascender este pinche pedo? Porque ya existía Pero los quitan del aire, güey Porque los huevotes de la televisión Exacto Dice No funciona No, me habló el delegado de tal Me habló el gobernador de tal Y no puedes hablar de eso Ya no hay, güey Ya no se puede La parte padre es que internet se convierte como en estas aguas internacionales, güey Y no, güey O sea, la neta es que, mira Honestamente nunca pensé que fuera a trascender así, güey Lo que sí quería hacer Y te lo prometísimo así Era hacerlo con la calidad con la que ya mero llega Mi pinche banda, mi pinche sueltencia Tus fans, tus fans Nos vienen siguiendo, de hecho Esto no es un embotellamiento ¡Huevos, culero! Así se saluda, patejo Contenidos de calidad ¡Aremos! Un programa como El Pulso Yo lo intenté vender, güey Cuando lo creé Se lo... Güey, hay un mail mío Que tiene Milenio Proceso Animal Político Reporte Índigo De hace cuatro años Vendiendo El Pulso a la República Y nadie te peló Y nadie te peló O sea, nadie me pelaba, güey Debo andar pegando a esa chingada Y luego, con ese, güey ¿Qué onda ese, pendejo? No, y menos, exacto, güey Antes de todo Cuando empecé el canal Le dije a Whatever Así, güey ¿Qué me aconsejas para empezar el canal? En la chingada Yo pensé, de verdad Que me iba a decir Ah, güey, aquí tengo un estudio Vente, aquí grabamos Y la verdad que me mandó a la chingada Y me dice No, pues ahí En la Mac, güey En la pinche compu Ahí empieza Y fue lo que hice, güey Entonces empecé en la pinche compu Silla, güey Es que, güey ¿Sabes cuántos? A ti te ha de pasar ya, güey Que te escriben diciendo ¿Cómo le hago, güey? Cuando más le haces Y ya, y ya Ese es el pinche gran secreto, güey Tienes que hacerlo, güey Te quitas de mamadas Preguntando pendejadas Y ponte a chambearle, güey Exactamente ¿Tienes el moderato? Sí Ya lo veía venir Y me hizo solo una noche Para cogerlos en el coche Sí Ya lo veía venir Y yo no quería hacerlo Pero al final te puse el cuerno La gente ahorita ve el YouTube Como la minita de oro, güey ¿Hay banda dentro de YouTube? ¿O no es tu caso? Porque tienes un equipo de realizadores Así le llamas a mi Pito, ¿no? Exacto Tengo un equipo chicor Es un equipo muy compacto Poderoso, duro, venoso Muy chiquito, güey Que es así muy Acogedor Chinga tu madre Perro rincuanero Exacto La gente no empezó Con la superproducción chingoncísima, güey Empiezas en la pinche compu Nomás que tienes un mensaje A lo mejor más chido Que el que tiene que dar Sabadaso, güey ¿Por qué sabadaso? ¿Qué traes contra sabadaso? Pobrecitos Es que no, no, no No tengo nada contra sabadaso Tengo, o sea Sí lo veo y digo así como de ching Siento que estoy viendo Como tele coreana, güey Así como de güey Tienes demasiados colores Y... No sientes, güey ¿Tú qué crees que está pegando, güey? O sea... No, yo sé O sea Hay gente que le gusta la cagada También, güey O sea... A ti te están bulleando Los pinches medios tradicionales Porque te dicen que eres un pendejo Pero tú le estás diciendo pendejos Al pinche Stretchy Y a los pinches Youtubers sabadasos De la televisión O sea... ¿En qué momento Alguien tiene la razón De quién es el pendejo? A mí me bullean Los medios tradicionales Porque pues le estás ganando El rating, ¿no? A mí no me gusta Llamarle pendejo De internet a nadie Porque será que no me gusta Su contenido Pero le echa un chingo de ganas, güey Si no te gusta lo que hace No sé, güey Yuya o whatever O diferentes cosas, güey Hay un chingo Dejarle de por medio Y yo eso lo respeto Digo, güey No lo consumiré Pero mira, güey De gente que se da No el canal O el contenido O lo que digan O sea, tampoco es como Querer ver Harvard En YouTube, güey Pero la parte chingona Es que es banda Que le jala un chingo Y eso yo lo respeto Y si fuera fácil Pues habría un chingo De Yuya Y un chingo De Chumeles Y un chingo De Weevels Y un chingo Del pinche Escorpión Dorado, ¿no? Porque ese güey Nada más se pone la máscara Y dice grosería ¡Cámara puto! ¡Cuátela! ¡Quiero ver, güey! Salí el programa De Arán de la Torre Y la gente decía Tu patrón El que te ganó el programa Mi primo Mi primo Y decía justo La gente decía O sea, los medios decían eso Le gana el programa A ver, güey Ni estamos peleados Ahora Y conviene que existan Esas madres ¿Por qué? Pues porque se abre el mercado, güey Y es De repente tienes competencia Y los dos le echan ganas, güey Y no hay Aparte hacían cosas distintas O sea, lo que tú haces en HBO Distinto Era totalmente distinto A lo que ese pendejo Pretendía hacer Pero a los medios Les encanta ponerlos a pelear, güey Les mandan ponerlos a pelear O sea, la gente puede pensar Ah, no Es que porque Chumel hace cosas de política Le ha de cagar el whatever tomorrow Porque es un contenido de broma Para chavitos A ver, güey O sea, no seremos así Los güeyes más súper cercanos del mundo, güey Pero si hay una cosa de Que sé que le importa a este güey Nos marcamos, güey Sin un pedo, güey O sea, esa es la parte diferente Que no existe en, por ejemplo Televisita de Azteca Que tú no puedes hacer algo En esta casa Porque estabas en la otra, güey Y de repente te censuraban Y de repente ya no puedes hacer De aquí y acá Y YouTube se vuelve un agente libre, güey ¡Huevos! ¡Huevos, hijo tupi! ¡Pinche madre! ¡Pinche secuestrador! ¡Pinche madre! ¡Pinche secuestrador a los dos! ¡Juntos! Su majestad Manuel Mijárez Para amarnos más ¡Venga! Para amarnos más Los juramos juntos Y aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros emigren Siempre amados en vida Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más ¡Huevos, hijo de su puta pinche! Ya, dale a la cantina a la verga Ya, jodíate el día ¿Por qué te arde? ¿Por qué te arde que los Mascar Brothers Hagan comedia y teatro? Mira, no me... O sea, me... Ya, no tengas... Sí, no, no, ahí te va Mira, te tengo más tiempo de conocer a ti, pendejo Que a esos culeros de mierda, güey Ahí te va Pero esos pinches hijos de su puta madre Hacen teatro que los demás no hacen, güey Eso es... Lo que estabas diciendo Los mandaron a la verga del pinche Televisa, güey Sí Y se pusieron a producir pinche teatro, güey Eso está bien chingón Yo no creo que a cualquier pendejo le venda los derechos Que ha conseguido esos pinches par de putos de mierda, güey Consiguen derechos bien cabrones El pedo es que yo siento que es culpa de su público ¡Ah, chingada madre! El público es pendejo ahora No, el público de ellos les pide esta... Hasta el chiste otra vez del güey que dice el pinche ese... Ah, eso, del jorobado El jorobado, güey Ese lo aman, el pinche chorobado, güey ¡Ajá! Y estás haciendo pinche... Book of Mormon, güey Por ejemplo, los pinches estandoperos Me cagan la madre, güey El único pinche decente es el pendejo de Franco Escamilla Y llenan en la Auditoria Nacional, güey Genio, Franco Escamilla es un... Está bien cabrón, güey, eso, güey Ahora, y nunca es condescendiente, güey El güey no es ni vulgar, no es ni... ¿Cómo no? No se han visto cómo que se mezclan los dos Y se huele la mano, güey No, no, no Me refiero a vulgar de que no insultan Ni a los gays, ni a las mujeres Ni, o sea... Ah, pues sí, porque viva el Monterrey y lo van a flomear, güey Mejor no dice nada, dice puro chistes blancos, güey Pero, por ejemplo, Franco Ese es el ejemplo que dices, güey Franco pegó cabrón Sin necesidad de un representante Ni de una pinche cámara Ni de un televisa Porque yo lo recomendé, pendejo No te sabes bien la historia Yo siempre estuve defendiendo, güey Yo sabes que soy inmortal Y que he visto cómo se ha desarrollado la historia De todos los pendejos, güey De toda la humanidad en general Y entonces todo el mundo criticaba La puta televisión de mierda Pero los pinches youtubers Están haciendo las mismas chingaderas Y lo que dices El público, güey Primero estaba aplaudiendo a gente más real, güey Que no eran chichonas, güeros, mamados, pendejos No, y querían a un güey más auténtico Y se hacían la pinche empatía Y ahora, si no pareces así, pinche miembro de una puta boy band No te siguen, cabrón ¿No crees? De repente empezó todo ese pinche pedo Y cuántos pinches, güey, o no sé si qué Hablan de pura pendejada Y lo siguen un putero de chavitas, güey Nada más porque está guapo ¡Chinga tu madre, güey! Pero mira, hay por ejemplo esforzos bien chingones Que a mí me decían como hace poco De, güey, ¿qué canales están chingones en YouTube México, güey? Ubicito Comunica, güey Ese güey edita chingón Ese es como el Jordi de la nada Es un pinche Facundo, güey Guanabí, güey, de mierda, güey Ese güey edita chingón Hace contenido bien verga No es güey de la boy band, güey Y lo sigue un verguido No, nada más se parece a David Bisbal Es nada más sonista ¡Chinga tu madre, güey! Cuantos youtubers hemos visto Que su pinche aspiración es estar en la televisión Los pendejos, güey Que dejan sus canales Y que piensan Que si te asignan en pinche YouTube Van a llegar a la televisión Cuando no se dan cuenta Es al revés, güey Es al revés Todo el mundo se quiere ir ahí al pinche internet, güey Mira, yo lo que pienso con eso es Déjalos ser pendejos, güey Déjalos ahí, güey Porque son más cacahuetes para nosotros, güey Hay cosas, por ejemplo, bien cabronas Que se hacen en Estados Unidos Epic Rap Battles of History Estuvo nominado a un Emmy, güey A un puto Emmy, güey Los pinches Golden Globes, güey Ya están metiendo en las categorías A los youtubers, güey Eso está bien verga El rollo es que La única diferencia es que Estados Unidos Nos lleva unos 5 o 6 años de ventaja, güey Cuando empezamos el Pulso de la República Nos lo quiso comprar Todos los canales Televisa, Tevoteca, Comis, Central, Sonil ¿Qué digas, güey? ¿Qué tal el channel? No, que tal el channel Bueno, casi todos Casi todos Que te hicieron el llamado ¿No? 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 Y no lo vendí el Pulso Es que tú generas un build-up Y puedes tomarte incluso como lo hicimos nosotros En una temporada, güey Y dices, güey, vamos a descansar 3 semanas Eso en la tele es inaceptable En YouTube la gente dice, güey Si vamos, pinche año tú a la verga Dense, güey Entonces es como un nuevo Ay, sí, cálmate Tú sabes cómo dicen tus patrones También la gente es culera La gente si no las piches atiendes Te manda la chingada en dos segundos, cabrón Sí, pero el pedo con la gente también le haces entender Güey, estamos tronados El equipo está hasta la verga de jalar, güey La banda también entiende eso, güey O sea, y está chido que Pues sí, porque a ti te paga HBO Porque los educas Porque no, 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 no Porque los educas Educas a tu banda, güey Le dices, güey, estamos bien jodidos Nos vemos al rato Nos vas a educar ahora, pinche No, güey O sea, los educas a ver El master tiendia El master tiembla ¿Qué tal, saculeros? Fito para todos, yo invito ¡Vamos! Let's make this make last forever Forever and ever Let's make this last forever Así beben los DLD ¿Los qué? Los DLD ¿Te gusta DLD o no? Métale su madre Aquí viven ¡HUEVOS! ¡HUEVOS, pinches DLD de mierda! Resulta que ya Ya cualquier pendejo hace libros, güey Y ahora Hasta el pinche chumel de mierda Va a hacer libros Chinga tu madre, güey Alguien tenía que cagarse En la literatura mexicana Y voy a ser yo ¿De qué van a hacer? ¿Tutoriales de belleza? Eso no, no, no De cómo ser puto Sin que lo demuestres tanto Pero sí ¿Cómo ser puto Pero que sin que lo demuestres tanto Pero sí Por chupel torre? No, ya, ¿de qué va a ser Tu pinche chumel? Es una historia Es una historia que se llama La historia de la república Salió el 30 de enero Y ya está en todas las tiendas O sea, ¿de qué se trata Esa pinche chingadera? Pues de la historia de México O sea, hacemos ¡Ah! Ya hablé en esa historia No, no No, de hecho, de hecho Para evitar eso Me asesoré con varios historiadores Ahí chingones Es el Jordi Rosado de la historia Puede ser Qué hule con la historia No, está padre Y es como Va desde los Olmecas Hasta Peña Nieto Pasando por la revolución La que sí pasó No, la de Facebook Le baches en armas ¿Ya sabes? Va a estar bien, bien, bien Verga Cúmprenlo, cúmprenlo Y también está en ebook Y así Ahora sí te vas a poner a trabajar Una temporada de HBS HBC HBC Y después El Pulso de la República El Pulso de la República ya está Nos haces el favor De subir videos, güey Gracias, güey Qué amabilidad La tuya, güey Qué detalle Y después A un pinche libro, güey El libro Y presentaciones en vivo En Tables Dance Exacto Hay que despedirnos Con tus redes sociales, chumis Chumel Torres En todas las redes sociales El Pulso de la República Todos los lunes y los jueves HBO Los viernes A las 11 de la noche Y el libro es La historia de la República Disponible en todas las librerías del país Cuando lo vean Escúpanle Nos despedimos Con el grito de guerra, chumis ¡El Lucho en el Estuche!